No, todos estamos... No, continúa, continúa, por favor. Y creo que eso es lo que les está haciendo falta, un plan, están muy bien coordinados para malinformarse, porque todavía hasta ayer una persona con la que estábamos ahí en pleno debate decía, si es que por favor yo soy razonable, explícame por qué votas por todas las ofensas habidas y por haber. Y están muy bien coordinados para desinformarse, ese es un gran problema que tienen, y me parece que también son como muy conservadores, pero a la mala, o sea, son... Es gente, pues sí, muy clasista y muy racista, como ya los conocemos todos, pero yo estoy muy contenta, que el Estado de México por fin se une, yo estoy esperando ese metro a Tlanepantla, estoy esperando todas las obras públicas, estoy esperando la cultura que tiene la Ciudad de México y que nosotros merecemos ya en el Estado, estoy esperando los conciertos gratuitos, estoy esperando los teatros, tantas cosas, tantas cosas que debieron habernos pasado como mexiquenses y que solamente fue darles y darles, y fue que nos robaron y nos robaron. Así que yo estoy muy feliz. Pues enhorabuena, enhorabuena porque así como tú muchos otros, y fíjate que en alguna ocasión estaba platicando con una amiga psicóloga, habla precisamente de lo que tú estás mencionando ahorita, Tani, el tema del racismo, cómo poder hacer que una persona racista pueda dejar de serlo, pueda entender que el racismo es una situación que no es correcta desde ningún punto de vista, que genera odios, que genera incluso un malestar físico a raíz de todo eso, porque es un proceso de odio, es un proceso de rechazo, es un proceso negativo hacia otros seres humanos. Entonces, mencionabas de esta persona, tristemente, porque comentas que era un excompañero de escuela, de la universidad, y bueno, pues te pones a pensar personas preparadas que no han podido tener un proceso de evolución suficiente como seres humanos para evitar el racismo y hacerlo como la base de su pensamiento ideológico, e incluso político, como en este caso, y querer descalificar a la maestra de Fina con uno de tantos calificativos que le han querido endilgar, con tal de denostarla, con tal de bajonearla, de hacerla ver menos, y esa es la intención, tratar de así crear una imagen de alguien inferior, cosa que, bueno, pues evidentemente el proceso democrático que hemos empujado desde hace años lo contrarresta, y el resultado es que hoy de Fina será la gobernadora. Y bueno, pues es parte de una evolución que espero que, a lo mejor tu amigo ya no, tu conocido, pero tal vez sus hijos ya no crezcan con ese racismo, y bueno, pues puedan entender que como mexicanos debemos de vernos únicamente como uno solo, sin problemas de colores de piel, de regionalismo, ni nada de eso. Creo que eso es lo principal. Y bueno, vamos contigo, Tocayo, si fueras tan gentil, podrías darnos una reseña de lo que viviste de inicio a fin el día de ayer, en términos generales, no nada más en la zona que te tocó cubrir, sino al final, no sé si te tocó estar también con la maestra Delfina, seguramente has de haber estado cerca, o así que platícanos y genera nuestra envidia. No, fíjate que, pues ya sabes, empezamos con mucha ansiedad, por la jornada, y lo que sucedió en toda la entidad fue precisamente esto, el operativo, las filas, hubo los retrasos cotidianos que no estaban abiertas a las ocho en punto, sino tardaron a las nueve, nueve y media, incluso algunas a las diez, pero al mediodía ya estaba esto resuelto. Es decir, en un par de horas, las personas o las estructuras, la movilización se había ya resuelto, el pase de lista, nosotros fue un lugar común estar viendo a las operadoras, las coordinadoras del programa este que se llama la tarjeta rosa, pues que ya lo habían utilizado. Entonces, yo creo que es muy importante destacar esto, que pese al ejercicio de la amenaza de quitarles ese apoyo que ellos llaman el salario rosa, la gente no les respondió que era nuestro principal temor, que esta coacción les tuviera efecto. Es decir, ellos llevaron votos que eran para ellos, pero en realidad votaron por la maestra Delfina. Esto te habla de esta madurez o de que se decía, pues vota por lo que te dan y hazlo libre. Y así fue, sobre todo, si tú ves la votación del PAN, se cayó el PAN. Yo creo que eso es lo que hay que apreciar. Hay gente panista decente que no se atrevió a votar por este grupo, porque como tú lo dijiste, son dos mafias, las que quedan prácticamente en el PRI, lo que es el grupo Atlacomulco y los Moreira. Y ahorita los Moreira son los que quedaron, los que subsistieron a este rechazo total a la forma del PRI gobierno. Y el voto libre que se manifestó ya a partir de las 2 de la tarde a las 6 es el que hizo la diferencia. Es decir, creo que vale la pena destacar que por fortuna no hubo violencia. Yo tuve un conato, un riesgo, porque estaba, era una esquina, no recuerdo cómo se llama la colonia, pero estaba en una esquina el punto de venta de droga, estaban los dealers. En otro punto estaba el movilizador del Vapor México. Y cuando ven que nosotros llegamos, se nota su coordinación, la relación que tenían. E inmediatamente después llega la policía municipal. Entonces, yo creo que si nosotros hubiéramos querido hacer alguna incidencia o alguna expresión, pasaba alguna tragedia ahí, seguramente, porque estaban en el punto de venta. O sea, te estoy relatando esta situación porque nos dice mucho de lo que vive nuestro país actualmente. Esta relación, este contubernio que hay entre el poder político, la delincuencia organizada y el uso de la fuerza. Entonces, nosotros tuvimos mucha responsabilidad. Dijimos, ¿para qué generamos aquí una situación? Que quién sabe si alcancemos a contarla de más, ¿no? Pero, este, por fortuna le apelamos. Nosotros le dijimos a las compañeras que había de Morena, no se acerquen a la casilla. Mejor vayan con las vecinas a recordarles que está a tres horas de cerrar la casilla y no nos paremos más por aquí, porque sí se vivió en algunos puntos. No todos, hubo puntos muy tranquilos. La constante, yo creo que fue una jornada limpia, fue una jornada que no pasó a mayores, pero también en mucho por nuestra responsabilidad. Fuimos, así como yo estuve en Naucalpan, muchos de nosotros, militantes, dirigentes, legisladores, estuvieron en distintos distritos, con esta convicción de que era el resultado de protegear la voluntad del pueblo mexiquense y no caer en provocaciones. Eso te puede decir mucho de lo que fue. Yo te estoy, estoy, de lo que yo viví, lo vivimos varios compañeros, y otros, pues sí, fueron definitivamente levantados, levantados por la policía municipal, básicamente con la idea de que centráramos nuestra atención en la liberación de los compañeros y abandonáramos el estar viendo que la gente pudiera ejercer su voto. Entonces, no les resultó el operativo, la gente no les respondió a ellos, eso es muy importante, sí lograron sacar a formar a la gente, pero no necesariamente la gente les dio el voto. Y eso habla de una madurez, de una liberación que la gente también se las ingenió. Así como nosotros nos las ingeniamos para no caer en la provocación, la misma gente se las ingenió para ejercer su convicción, su voto de manera libre. Entonces, esa es la gran lección del Estado de México. ¿Qué nos dice Manuel, Tania? Pues no solo que cayó el último gran bastión del PRI, sino que se cae la alianza. O sea, ¿de qué le va a servir el PRI al PAN si ya vio el PAN que se le cae su votación cuando va con el PRI? O sea, lo que nos dice es que el resultado exitoso que ellos, exitoso entre comillas, obtuvieron en 2021 no obedece a que era la gran fórmula antimorena o antiobradorista que decía Claudio X. González. O Claudio X. González obedece a, este, obedeció a la pandemia y que la pandemia le pegó a las clases más, este, pobres que no pudieron salir a votar en esa elección intermedia. Entonces, no fue, se cae el mito de que juntos se potenciaban. No, el PRD no existe. El PRD no alcanza ni el registro. El PRI está, el voto nacionalista decente que le pudiera haber quedado al PRI, este, tampoco se siente representado por el PAN y viceversa. Los panistas que puede haber gente decente no votan por ellos. Entonces, se confirmó que es una alianza impulosa, mática, sin un cimiento ciudadano, popular. Manuel, yo creo que es una gran noticia porque nos habla de que la gran esperanza que tenían estos partidos era conquistar y llegar a la Ciudad de México. Yo creo que eso es, se esfuma. Ellos sabían que el 2024 lo tenían perdido, pero tenían su expectativa puesta en la Ciudad de México y yo creo que se cayó esa esperanza para la, para estos partidos. Oye, pero para nosotros está muy claro, pero a mí se me hace que para Claudio X González no tanto, porque sigue tuiteando con que la unidad es la unidad. Nosotros lo tenemos como radiografía y ellos siguen empecinados en apelar a que todos juntos vamos a poder y la verdad es que ya uno se da cuenta de que no conocen el país, viven realmente en una burbuja. A ver si Search tiene por ahí este tuit que, el último tuit que hizo este señor Claudio. Muy X. Muy X. Mira nada más, la coalición ganó Juan Huila por treinta y seis puntos, ¿no? Con una participación de cincuenta y siete que sí fue bastante alta, pero en Edomex este se pierde por nueve y una participación del cincuenta por ciento. Vamos a redondear. La pregunta clave, ¿por qué tan baja participación en Estado de México? Y este, no sé si te parece, Alejandro, este, que sea realmente una baja participación. Fíjate que yo me puse a ver desde el noventa y nueve cómo habían estado las participaciones en Edomex y te cuento que con Peña Nieto votó el cuarenta y dos por ciento del, del padrón y con Herubiel el cuarenta y cuatro y el último de Alfredo del Mazo que fue justamente con Delfina pues sí llega, sí superó la marca del cincuenta, llegó hasta el cincuenta y tres, pero ahorita se queda en el cincuenta, ¿no? Entonces, ¿de qué habla Claudio X González? Si cada vez estamos más participativos y más politizados. Excelente dato. Es un, es por eso que es tan X el amigo. Es que están diciendo sus especialistas lo están asesorando mal. Yo recuerdo que vi un Twitter de este, Luis Carlos Ugalde, me parece, donde decían que a más participación ellos les favorecía la participación. Yo no sé de dónde sacan eso. Si ellos solo tienen sus votos duros, o sea, realmente no está la gente expectante o deseosa de ir a ayudar, apoyarlos, ¿no? Su programa político no tiene base social y yo creo que no lo tienen claro. Entonces, ellos decían, es que en Coahuila tuvimos el éxito porque hubo el 60% de participación mientras en el Estado solo votaron el 53%, entonces nos faltó que la gente saliera a votar. Entonces, yo estoy seguro que no, que es al revés. Mientras más salga la gente a ejercer su voto de manera libre, más le favorece a Juntos Haremos Historia, al obradorismo propiamente. ¿Por qué? Porque nosotros no usamos los padrones de programas sociales, no tenemos ese, ese, ¿cómo se llama? Esa, hemos desterrado esa práctica porque además ya no tenemos ni programas sociales que se repartan de manera discrecional como fue el caso del Estado de México la tarjeta rosa y algo similar a de haber en Coahuila o si no, el tema de la compra de voto a través de tarjetas que prometen convertirse en programas sociales cuando ellos llegan a ser gobierno. Básicamente esa es la gran mentira sobre la que se están apoyando. Pensar que a más participación le favorece a Va por México cuando eso no tiene ningún asidero en la realidad.